Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les habla Ángela Veró y a petición de algunas fans, de algunos amigos, de algunos conocidos, voy a compartir con ustedes la receta de este licuado, que es uno de mis desayunos favoritos. Ideal para esos días en los que tenemos muchísima prisa y de plano no nos va a dar tiempo de ponernos a cocinar algo antes de irnos a trabajar, a la escuela, o de iniciar cualquiera de nuestras actividades. Yo, por ejemplo, lo tomo entre 8 y 9 de la mañana, aproximadamente unos 45 minutos antes de irme al gimnasio. Así que, aquí les dejo la receta. Como en todos los licuados, lo primero que necesitamos es una base líquida, ya sea leche, jugo o agua, lo que sea. En este caso, yo utilizaré la leche de soya de la marca Hades, que además de gustarme muchísimo el sabor, es súper alta en proteínas. Por cada vaso de 200 mililitros aproximadamente, que es la porción para una sola persona, vas a estar consumiendo aproximadamente 85 calorías. Como yo realizo mucho entrenamiento con pesas, me gusta suplementarme con proteína, proteína en polvo. Así que agrego media medida, que son aproximadamente 15 gramos de esta proteína que se llama Gold Standard Weight, que para mí es de lo mejor que hay en el mercado. Por lo menos es con la que más a gusto me he sentido. Promueve la digestión y además promueve la definición muscular. Así que es una chulada. Además hay de varios sabores, hay de plátano, de moca, de vainilla, de lo que quieras. Tú puedes utilizar cualquier otro tipo de proteína en polvo sin problema. Es súper importante agregar carbohidratos libres de grasa y para eso vamos a utilizar 100 gramos de avena, que es la que nos va a proporcionar la energía, además de un montón de beneficios que tiene este cereal. A mí me gusta agregarle una cucharadita de linaza porque mejora muchísimo la digestión y además lo mejor de todo es que promueve la pérdida de peso. A mí me encanta ponerle un poquitito de canela porque además de que le da mucho sabor a mi licuado, también favorece la pérdida de peso, también mejora la digestión y además regula el azúcar en sangre. Por supuesto que no puede hacer falta la fruta y en este caso yo voy a agregar dos o tres fresas congeladas. Tú puedes agregar plátano, solo ten en cuenta que el plátano tiene 70 calorías más que las fresas. Ahora solo nos resta licuar y listo, ya tenemos nuestro desayuno completo, ligero y cargadísimo de energía. Si te gustó este video no olvides darle like y compartir, además de dejarme tus comentarios. Cuéntame si ya hiciste esta receta y qué te pareció. Por lo pronto me despido, los quiero, gracias y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!